Después de ellos comentarles que creo que estamos ante un falso debate, el debate del sí o del no. Me parece profundamente elemental lo que estamos haciendo. Es inaceptable que ante un grave problema de inseguridad pública que llevamos arrastrando durante más de dos décadas, se plantee sólo la disyuntiva del sí o del no para quedar igual. Vigilmente podemos dejar de reconocer que estamos ante un grave problema, la inseguridad campea por todos los espacios de las entidades que representamos. ¿Eso cómo negarlo? Si hoy fuera marzo de 2024 y estuviéramos ante las mismas circunstancias, yo les aseguro que si hoy fuera marzo de 2024 mi voto sería a favor. Pero hoy, ante esta discusión anticipada, estoy convencida que debemos de darnos un corto periodo de tiempo para discutir sin esta inconveniente prisa el cómo de verdad fortalecemos una Guardia Nacional y aseguramos de que el Ejército ya no esté en tareas permanentes de seguridad pública, porque esa no es su naturaleza. En ninguna democracia del mundo es una naturaleza. Entonces, ¿cómo nos piden aplazar el tiempo? Porque no hay condiciones, pero no ponemos condiciones distintas para este plazo de tiempo y que sea improrrogable. Yo de verdad los invito a reflexionar. ¿Qué nos pasó, compañeros? ¿Qué nos sucedió? Hace tan sólo tres años votamos unánimemente en este Senado el tiempo y el propósito. Fueron 127 votos a favor, cero en contra. Hasta poesía hubo en los posicionamientos y hoy el mismo tema nos tiene divididos. ¿Qué pasó? Yo creo que la diferencia es que cuando se votó este transitorio fue un verdadero acuerdo entre todas las fuerzas políticas, porque para eso es la política. Lo que nos unió fue esa convicción, un planteamiento del presidente de la República que buscaba resolver el grave problema de inseguridad. Todavía no llegamos al plazo y hoy tenemos la misma discusión, como si nuestra convicción hubiera sido derrotada de antemano y pedimos que el transitorio se modifique del 24 al 28. Y quienes nos observan puntualmente, quienes nos están viendo, pues preguntan con evidente ironía, ¿por qué no el 2030?, ¿por qué no el 2050? Y la verdad es que ni la exposición de motivos del dictamen ni la redacción ampliada de ese transitorio tiene una respuesta a esta duda razonable, porque mejor no nos ponemos a reflexionar si lo que necesitamos es un transitorio que nos lleve a los mismos resultados en el 2018 o un transitorio que dé más tiempo y que lo acompañen las medidas que omitimos en el 2019 y nos asegure que nunca más volvamos a una discusión tan absurda como la que estamos teniendo. Que no nos ganen las prisas, que no nos ganen las exigencias políticas. De verdad, hago memoria, hace tres años nos tomamos el tiempo para trabajar con gran seriedad en un dictamen que constó de 250 páginas de acuerdos y debate. Hoy estamos discutiendo una iniciativa con apenas tres cuartillas de exposición de motivos. Como Cámara Revisora estamos obligadas a la reflexión de lo que hizo la Cámara de Origen. Ese es nuestro trabajo, no estar con prisas anticipadas. Si nos están proponiendo que el término se aplace es porque algo o alguien falló. No se cumplió con el objetivo y pues eso requiere de una observancia clara en el dictamen, en un análisis profundo que la minuta enviada no proporciona. Yo creo que reconozcámonos, compañeros, como Senados somos los que representamos a las entidades federativas, de ahí que es nuestra obligación escucharlas. El mismo dictamen lo dice y quiero citar. Se tomaron en consideración las opiniones favorables de diversas autoridades federales y estatales respecto a esta propuesta, cuestión que habría que preguntarnos quién nos hizo el favor de consultarnos a nuestro nombre. Y con más razón creo que todos queremos saber esas opiniones, favorables o no, no sólo tomar en cuenta las favorables. Es por ello que yo propongo un plazo corto, un mes, 40 días. Invitemos aquí a los gobernadores y a los presidentes municipales de los cinco estados más exitosos y los cinco que presentan una mayor problemática en materia de seguridad pública y que nos digan qué elementos se necesitan y qué les surge para que esta estrategia ahora sí sea efectiva en el plazo que acordemos. Propongo y pongo mi voto de por medio con absoluta libertad de que si este transitorio se acompaña con las opiniones de quienes están a cargo de la seguridad pública en sus estados, en sus municipios, plasmada en un mayor detalle en este quinto transitorio, entonces yo estaré con ustedes para lograr una verdadera solución y no escenificar una discusión como la que hoy estamos teniendo. Y es que yo creo que no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Yo creo que, y vuelvo, este es un falso debate del sí o del no. Yo los invito de verdad a buscar el cómo sí. Nos observan más de 100 millones de mexicanos que están atribulados por esta lastimosa inseguridad. No los defraudemos. Yo propongo, démonos un tiempo para discutirlo con seriedad, a profundidad y acordar lo que México necesita. Esa es mi propuesta que pongo a consideración. Es cuanto. Gracias.